Ja, 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 ja! Dale, Willy! P Dale! Venga Willy! Che no lo maten! ¡Las van a defender! ¡Qué para! ¡Ay, cómo le defienden a Winnie! ¡Otro abrazo! ¡Haga el gimnasio con Winnie! ¡Winnie! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Dale, Bahía! ¡Hacés gimnasia con Winnie! ¡Vení a jugar! ¡No me tomás, palta! ¡Dale, dale! ¡Ven a Winnie! ¡Chico, ven a jugar! ¡Chao, Winnie! ¡Novemos!